Esta nota es especialmente para los anfitriones. ¿Cómo estás, Valeria Trapaga? Bienvenida a Santa Fe. Bueno, muchas gracias. Estoy muy contenta en Santa Fe porque veo que la gente es muy hospitalaria y muy matera. Así que, bueno, ha sido un éxito lo que vinimos a hacer acá. Bueno, nuestro programa es Guía de Proveedores para Fiestas y hablamos directamente a los anfitriones que a veces es más común invitar a un té con amigas, a un café. En este caso, preparar un buen mate con distinta pastelería o quesos, como bien lo marivamos hoy, pero con mate, con un buen mate. Con un buen mate, totalmente. Nada mejor que un buen mate para recibir, para agasajar y además también para que esté presente en eventos. Es algo que realmente se está incorporando muchísimo. Poder poner, por ejemplo, en un evento dos o tres variedades de yerbas mates diferentes para poder conocer, para ir probando con sus estilos, con sus perfiles de sabor. Realmente es una tendencia que, por lo menos del lugar donde yo vengo, se está haciendo muchísimo. Y que inclusive, como el mate, marida muy bien y caza muy bien con quesos o con chocolates, es muy enriquecedora y hasta divertida la propuesta de probar diferentes estilos de yerba y poder cazarla o maridarla con, por ejemplo, en el horario del copetín o de la picada, como se le llama muy popularmente, el mate es un gran aliado que puede estar presente tanto como la cerveza o el vino. Y además en estas cuestiones también de poder recibir, poder agasajar, está bueno jugarnos y poner no solo un tipo de yerba, sino un par de variedades y ciertas cosas que mariden bien. Valeria, sabemos que venís del palo en realidad de los vinos, que sos sommelier de vinos. Entonces, bueno, que nos cuentes un poquito cómo es el protocolo del mate. El protocolo del mate es bastante más sencillo que el del vino. Para poder preparar un buen mate hay que tener en cuenta muy pocos elementos, pero sí tenerlos en cuenta. El agua, fundamental, que tiene que estar a no más de 75 u 80 grados. Esto es básico, si esto no lo hago bien, arruino la infusión. Tengo que elegir un recipiente que sea el correcto, base angosta y boca ancha. Y tengo que elegir una bombilla que sea curva, que busque la boca, que también esa es la bombilla correcta y que tiene que estar limpia. Y para que esté limpia la tengo que curar. Y esto se hace echándole una cucharita de bicarbonato de sodio más o menos cada 15 días y haciéndola hervir con agua. Y llenar el mate tres cuartas partes de la capacidad, sacudirlo, dejarlo en forma oblicua y que en la parte más baja, donde prácticamente no hay yerba, echar un chorrito de agua tibia para que el polvo de la yerba mate se hinche. Recién ahí introduzco la bombilla y en tres pasos comienzo a cebar y solo mojo la mitad de la yerba. La otra mitad se reserva sin mojar, para que cuando la que está infusionada pierda sabor y espumosidad, yo pueda ir incorporando la yerba mate que estaba seca. Bueno, y en este caso nos enseñaste tantas otras cosas como también la cuestión de sentarlo a la mesa, de maridarlo, también lo sugerís para el cierre de algún evento, por ejemplo aquí se utiliza mucho la cuestión del catering criollo y por lo general después se sirve también con pastelería bien criolla. Bueno, el mate es nuestro y si hablamos de Argentina, hablamos por supuesto de mate, de dulce de leche, de vinos nuestros y de carne. O sea, hay como, no se puede desprender de la gastronomía argentina el mate, por lo tanto en cierres de eventos poner mate con pastelería bien criolla, pasteles, bizcochos, de grasas y ese tipo de cosas y bueno, es súper ideal. Va perfecto y a veces pareciera que el mate nació también para poder ser acompañado por esas cosas, ¿no? Bueno, algo que parece tan cotidiano, algo que parece tan simple, tiene sus secretitos. Muchísimas gracias por acercarlo a todos aquellos que nos gusta tomar buen mate. Bueno, para mí es un placer y me encanta hacerlo, así que bueno, espero que lo puedan disfrutar y que puedan animarse a incorporarlo a los eventos y a distintas situaciones. Muchas gracias. De nada. ¡Gracias!